El 1 de noviembre lleva consigo aromas de tradición, arte, espiritualidad y reuniones familiares en cada hogar guatemalteco. La conmemoración del Día de Todos los Santos lleva consigo diferentes expresiones, algunos culinarios, otros de visitas a los campos santos donde están los seres que ya partieron y otro que admirados llegan a las tierras de Zumpango a atestiguar los mensajes de sendos barriletes. Nosotros los ofrecemos a nuestros seres queridos que ya partieron, este es nuestro primer punto, esta cuestión ceremonial se puede decir o conmemorativa y a un lado de eso le agregamos la artística, que de alguna manera ya ha evolucionado durante los años y que de alguna manera también sentir, eso podemos reflejarlo en las obras que se pueden esconder. En Zumpango es muy normal ver entre sus calles los murales y los barriletes, desde las pequeñas dimensiones hasta la inspiración para los más grandes, desde el calor del hogar donde Servataneros comienza noche a noche el trabajo del barrilete hasta trasladarse a un lugar más amplio para ensamblarlo. El trabajo nos recuerda a una celebración particular de nuestro país. Los barriletes han crecido aquí en el seno del hogar, hemos estado aquí siempre, ya en los últimos días sí nos trasladamos a otros lugares, es como sentirse en casa, que tenemos la cocina, que tenemos todo a la mano, incluso ya lo acordamos que hay un poquito más propias, y aquí es la sede, ha sido la sede siempre. Lo otro es que ya no existen espacios grandes, eso es como la otra parte, que tal vez los otros grupos ya tendrán esos espacios ya asignados y nos van a prestar nada más un fin de semana, nada más para hacerlo, o unos días finales, pero porque ya no existen espacios, eso es un alimentante bastante ahora, porque los espacios cada vez son más reducidos, la población está más densa, cada vez los espacios lo hacen más pequeños, más pequeños, más pequeños. Antes había patios grandes en las casas donde se trabajaban ahí. Las mediciones, la mezcolanza de agua y goma, la paciencia, todo con la finalidad de rendir homenaje a los compañeros, a las personas asignas o al ciudadano de a pie. El barlete nace en el contexto de celebración del Día de los Muertos. Sin esa celebración no hay barlete, como en otras partes del mundo, que es más lúdico, más recreativo, acá tiene un toque ceremonial, que se une conjuntamente con la comida, con los olores, con los colores, con incluso los sabores que existen, entre todo eso, los copotes, por ejemplo, el lote, el traguito, la música, las flores, entre todo ese, como se dice, cama, esa gama de cosas es el barlete. No puede vivir el barlete sin eso, entonces por eso es que es ceremonial, es como el volatil. Los esfuerzos finalmente se ven compensados, desvelos, coordinaciones, trabajos. Finaliza el 1 de noviembre y, si Dios así lo permite, será hasta el 2025. La satisfacción más grande creo que es como llegar a la Fusquiz del último día, digamos, que pronto decir, bueno, estoy vivo otro año más y estamos acá, ¿verdad? Tal vez esa parte creo que ya lo hemos compartido los compañeros, dirá, estamos vivos, no sé cómo va a estar el otro año, porque igual, como igual es ceremonial, solo se hace una vez al año, ¿verdad? Y esa vez ya no vuelve más, ¿verdad? El barlete que se escribió ese día ya no vuelve, ya no se ha ido otro igual, para otra vez, no se repite, no dura 5, 6, 7, un mes la exposición, se los envía, entonces el año pasado llovió, se rompieron todos los barletes, ustedes terminaron, ¿verdad? Y ahí no hay muerte, ahí quedó.